Jueves después de esta manera el disparo de Pineda desde fuera del área, complicaciones para el Charro Ramírez, el guardameta del cuadro de Zacatecas, sin embargo logra enviar hacia un costado, no había mayores posibilidades. Aquí vendría este cobro de tiro de esquina por parte de Oswaldito, bastante elevado el remate también, elevándose en todo lo alto Pablo Aguilar, sin embargo no puede darle el frentazo sólido y el Charro se quedaba con la pelota. Al minuto 26 aparecía esta, donde el jugador del conjunto de la América, el joven retrasaba la pelota para Oswaldito Martínez que ponía el servicio para Arroyo y Arroyo haciendo lo que seguramente Hugo será el gol de la copa de Diego Pineda para Oswaldito y después el servicio de Oswaldito y el remate perfecto de Michael Arroyo, golazo de la América. Espectacular contacto de aire, ahí está la plasticidad en su movimiento, el guardameta que simple y sencillamente acompaña con su movimiento esa bella notación. Después empiezan a hacer algunos cambios hablando de las Águilas de la América con la intención de aprovechar los espacios que naturalmente se iban a producir producto del adelantamiento de esa necesidad que tenía el cuadro de mineros de ir hacia el frente. Llegaba esta acción, servicio filtrado para Renato Ibarra, el cambio de ritmo, cambio de dirección, el disparo cruzado y la pelota que pasaba Nacho apenas por un costado de la portería. Sí, al minuto 82 vendría este otro disparo, vean la serie de rebotes y ahí aparece William Da Silva, viene la peinada por parte de Ibarra, otra peinada que también aprovecha ahí de Darwin Quintero, va a Michael Arroyo para Rubén Zambuesa, Ibarra acompaña en todo momento y es un estupendo contragolpe, es una jugada que podrían poner los entrenadores como ejemplo de cómo se ejecuta un contragolpe. Sí, porque además tiene el concepto de que se trabaja por derecha, porque ahí aparece Rubén Zambuesa y se define por el sector contrario, todos iban a la cobertura sobre Rubén Zambuesa y en el momento exacto entrega la pelota y es ahí donde con la libertad que tenía dentro del área, Renato Ibarra define de manera extraordinaria. Esta sobre el final del encuentro, Roberto Nurce y la gran atajada de la noche de parte de Hugo González. Gracias.